En conmemoración al Día del Amor y la Amistad, este fin de semana las familias se dieron cita en el puerto Salvador Allende, donde se realizó una serie de actividades para el disfrute de los nicaragüenses, empezando por la premiación del concurso departamental de reciclaje, donde se premió a las mujeres que realizaron arreglos florales con objetos reciclados. De tronquitos de restos de madera, de pedacitos de bambú, de poroplas que ya no se ocupa, alambritos también sobrantes, de los diamarritos de, ¿cómo se llama? De las pastillitas esas para los inodoros que vienen de esas. Y las rosas sí que las compré y fresas que las bañé con chocolate encima y le eché las chispitas. Y ramitas de flores del jardín. Al caer la tarde dio inicio a un concierto en la Plaza de los Colores, ubicado dentro de este mismo centro, que puso a bailar a cientos de personas. La solución, la familia musical, es un grupo que lleva más o menos 6 años por ahí aproximadamente de estar sonando. No tenemos mucho, pero hacemos lo que podemos para analizar bien. ¿Qué música van a estar tocando el día de hoy? Más que todo música tropical, tal vez alguna que otra música romántica, porque como estamos celebrando el mes del amor y la amistad y más o menos de eso se trata esto aquí. Entonces, más que todo música tropical y alguna que otra canción romántica. La empresa portuaria nacional realiza estas actividades con el objetivo que los nicaragüenses y extranjeros puedan salir de su rutina diaria y a la vez conocer un poco de la cultura de nuestro país. Para TV Noticias, María René González.